Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios. Y de la Santísima Virgen María, queremos por medio de oración ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas. Esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así será de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Mis queridos amigos y amigas, pongo a su disposición mi correo oracionesmilagrosastv.com Con el fin de que tengan donde comunicarse conmigo de manera más reservada. Si necesitan una ayuda espiritual, si necesitan de una persona que escuche tus tribulaciones y que te den apoyo con oración y principalmente, le pido me escriban si reciben ayuda milagrosa de nuestro Padre Jesús, de sus benditos santos, de sus poderosas cortes de ángeles o de la Santísima Virgen María. Estos testimonios de fe con su autorización serán contados siempre conservando la confidencialidad. Pero todos estos testimonios son una esperanza para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que atraviesan situaciones difíciles en su vida. Y también están orando por una intercesión o ayuda milagrosa. Estos testimonios de fe son una esperanza para muchos. Todos sus correos serán leídos y contestados. Y siempre tengan en cuenta y estén seguros que Jesús trabaja en tu vida. Hoy vamos a realizar una oración a la Divina Misericordia. La devoción a la Divina Misericordia es tan grande y poderosa, sea por la coronilla que yo siempre recomiendo hacerla todos los días, o la oración, o la oración, al hacer esta oración, llena tu alma de toda humildad. Y pídele a Dios misericordia por ese trance por el que estás pasando. Si no eres de practicar esta devoción, hazla. Te llenará de paz y de apoyo espiritual. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Señor Jesús empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Jesús, de mi Divina Misericordia. Tú que entregaste tu vida y en ese sacrificio nos diste la salvación y nos diste la vida eterna, alabo el momento en que tu corazón brotó tu preciosa sangre y esa bendita agua que lavó nuestros espíritus. Todo esto, dado a tus amados hijos, todo nos llegó como un manantial de misericordia. Todo lleno de tu amor y tu bondad. Te bendecimos, te llenamos de alabanzas. Tú, mi Señor de la Misericordia, tú eres mi única verdad y deseo que seas mi camino a seguir en mi vida. Mi amado Jesús, yo te pido por todos mis hermanos, por todos tus hijos, que estamos a los pies de tu divina misericordia. Te pido, mi Señor Jesús, perdones todos nuestros pecados, que tus ojos nos vean con misericordia y piedad. Lléname de tu paz, amor, bondad y perdón y dame tu protección para siempre. Padre, Padre, te pido que nos des todo tu amor y nos llenes de sabiduría. Y te pido, Padre, que llenes de fe a las personas y sean cada día más los que difundamos tu palabra, tu devoción y tu fe. Y estemos en comunión, en oración contigo y entendamos que el mundo se mueve por amor. Y te pido, me des la fortaleza para ayudar a conocer que tú, mi Señor de la Divina Misericordia, eres la luz de todos los humanos, la luz del mundo. Eres símbolo, eres símbolo de humildad, de mansedumbre y de sabiduría. Solo en ti tengo esperanza de salvación y de redención. Mi Señor de la Divina Misericordia, toma mis anhelos y mis miedos. Contigo, mi Señor, lo puedo todo. Mi Señor de la Divina Misericordia, te pido por los que en este momento sufren una enfermedad terminal, por las personas que están agonizando, por todas las que buscan un alimento, por todas las que buscan cobijo o un techo. Que los deseos y peticiones de todas estas personas que te necesitan, sean escuchadas y que puedan encontrar consuelo en tu presencia. Te pido, mi Señor de la Divina Misericordia, si mi vida se transforma en situaciones difíciles, que mi corazón no se desanime, que mi esperanza no se pierda y que en todos los momentos difíciles la fe en ti y en tu infinita misericordia crezcan y se refuercen. No permitas, mi Señor misericordioso, que los obstáculos de la vida afecten las esperanzas que hay en mí. No permitas, mi Señor de la Divina Misericordia, que el enemigo se apodere de mi mente y logre que yo te falle, mi Señor. Señor, tú, mi Padre misericordioso, lleno de piedad y compasión, ayúdame a perdonar las ofensas que me hacen mi prójimo. Así como tú perdonas mis pecados y mis ofensas, que tu misericordia llegue a mí y yo pueda proyectar tu amor y bondad. Mi amado Señor de la Divina Misericordia, te pido me escuches mis ruegos y mis súplicas y te doy gracias por oír esta mi oración, porque aquí te hablo de mis grandes necesidades. En este momento en que sé que tu esencia y tu energía están aquí conmigo, escucharás esta súplica que en este momento me tiene tan agobiado. Hacer súplica y seguir oración. Sé que al escuchar y saber mis peticiones, tú que todo lo sabes, trabajarás y actuarás en estas necesidades y harás que con tu Divina Misericordia todo se haga realidad. Mi dulce Señor Jesús, haz que mi alma sólo guarde amor, bondad, alegría, humildad, y así mi carga será liviana. Mi Señor de la Divina Misericordia, que tu luz y tu amor y misericordia estén conmigo hoy, mañana y siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda difundir la palabra de Jesús. Comparte esta oración. No sabes a quién llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Nos ayudarás a seguir con el canal.